¡Y! ¡Y! ¡Balsa! El significado es, ¿estás orgulloso de mí para enseñarme eso? En español, ¿estás orgulloso de mí? En español, ¿estás orgulloso de mí? ¡Un cerveza, por favor! En español también, ¿estás buscando un hombre con bote? De pronto, ¿estás partiendo en algún lugar? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, la dejó el trauma! Te encuentras acá en los clubes, es casual, un Lamborghini, casual, nada extravagante. Bueno, y en este momento ya estamos esperando lo que es el bus, porque nos vamos a ir a un evento muy especial, que son los juegos pirotécnicos. Entonces, pues, uno lo puede celebrar o uno lo puede mirar cerca al río, a muchos parques que hay en el río, cerca al río. Entonces, nada, vamos a esperar el bus y nos dirigimos allá. Todos haciendo la fila y se nota que son latinos. ¡Oh, miércoles! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Ah, aquí atrás que nos subamos! ¡Sí, sí, sí! ¿Tú crees que es así? No sé cómo, pero... Vamos, sí se puede, muchachos, sí se puede. ¿Son los que llamaron acá? No, sí se puede, sí se puede. Ahí ustedes dos, ustedes hacen ahí, está el chichón. ¿Qué es el chichón? Sí, 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 cierre, cierre, cierre. ¿Dónde está nuestro amigo? Justamente en este momento vamos en camino para el lugar donde nos vamos a sentar para ver los juegos pirotécnicos con este hermoso atardecer. Y esto es algo no muy común que los buses vayan así, pero pues esta vez es un evento especial. Entonces, literal, está todo súper lleno por lo mismo, por el hecho de que mucha gente va a venir acá. Dicen que más de un millón de personas vienen a ver este evento de juegos pirotécnicos. Vean piscinas aquí y el bus súper, súper lleno. Genial. ¡Qué loco! Algo no común, algo muy latinoamericano. ¡Oh, Dios mío! Es que todo esto... En todos lados hay detalles, en todas las calles hay como detalles súper bonitos. ¡Ay, me dejaron, me dejaron, me dejaron! ¡Wow! Los edificios son una cosa de locos. Hay muchas cosas extrañas por acá. ¡Oh! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos hablando coreano! ¡No, mamá! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! Uy, estos edificios. ¡Uy, qué locos! No se puede ver Literalmente con todos los juguetes ya vea Nos veremos en televisión Dios, que cantidad de gente Que cantidad de coreanos 7 6 5 4 3 2 1 ¡Vale! ¡Vale! ¡Muchan! ¡Muchan! Era al lado de allá El semane El semane ¡Muchan! 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 No fue en buen lugar ¡Muchan! ¡Muchan! Todo fue al lado de allá No No ¿Cómo? ahora resulta que los juegos piroteticos fueron al lado de allá y ahora toda la gente está corriendo para allá realmente están pero emocionados por ver esto al punto de empujarse y todo esto pasa cuando uno se hace en un lugar equivocado por los árboles no se puede ver el mundo va hacia allá a meterse hacia esa montonera y nosotros obviamente no somos pendejos como dije yo he estado en muchos juegos pirotécnicos pero al punto de que la gente se amontonea pues a matarse pues literal literal porque lo que no saben hace un año creo que fue el 30 de octubre bueno el 31 de octubre el día de halloween hubo tanta tanta gente que se acumuló como que es así lo mismo de acá que al final pues tristemente murió mucha gente hacía atfixia y todo entonces creo que aún así no aprenden desde acá se puede ver un poquitico pero es que como todos los árboles tapan no se puede ver nada pero igual vean por lo menos los edificios y todo se ve genial de nuevo video ok intento les enseñe qué dije atrás porque un señor dingus tapan es el que dije Bloom dijera nuevo vídeo y hice una cerveza por favor es lo único que sabe en español voy a salir con una chica alemana es que los policías la protegen de polis protección lo que es es como le abren pasos está saliendo se está saliendo de control este está muy loco mucho loco no my video yo tengo que ver este video oh perfect moment y estamos en este lugar perfecto oh my god no puedo creer esto wow wow oh 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 The meaning is are you proud of me to teach me that I don't understand I teach you like Oh my god Yeah I need a man with boat She needs a man with boat I'm sitting here In Spanish too Maybe in Spanish someone Yeah maybe In Spain, in Colombia, you don't know I'm open I'm open And these women are very crazy Wow Wow Well I'm going to walk But the funny thing The funny thing is that Today there is a party between Korea and Japan So Wow Korea and Japan Korea and Japan That's crazy That's crazy Just today People are crying Everything has a sense Now 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si de la nada se acabó esto Pasaron unos segundos y se está desocupando Son casi las 12 de la noche También por el tema de los metros La gente pues se va temprano Me voy a llevar uno de esos para estar bailando con esto ¡Ay estos coreanos! م 000 000 000 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acabó el show! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está bueno Te encuentran acá los clubes Es casual Un Lamborghini Un BMW Y un... ¿Qué es esto? ¿Como un camaro? Dorado Super casual Nada extravagante ¡Ah! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Y coreanos y botellas por todo lado Y las filas a las 6 de la mañana, vean 6 de la mañana estas filas Bueno, acá no se puede entrar Porque acá solamente entran coreanos No sé por qué ya sea ahí Si no... Bueno, por lo que viene con el novio tal vez Tal vez ¡Qué loco está!